Chancé de tocarte sin hablar y que no pudiste conversar Despacio y voy por tu cintura ya, siento que tiembla sin quitarte y nada estás No toques el que tire en tu sofá, que se soñó conmigo de la oscuridad Hasta el final, tú y yo van a amar, y sabes cómo vas a terminar En este plato sale sol de noche, cuando me pides a mi que te toque Sol de noche, sol de noche En este plato sale sol de noche, si estamos juntos sale sol de noche Sol de noche, sol de noche Yeah, yeah Y yo viví en un mundo del mundo, siempre calienta la medida Y yo aquí, no me pides a mi que te toque de noche, si tienes la fuente, si puedes calmar Y yo en este plato parece, que no hay donde la tierra vivió en la piel Y yo me salgo muy bien, y yo no puedo ver más, soy welpado Y yo no voy a ver más, soy cual padre, todo el calor también va a probar Cuando tu cuerpo y mi, no se quita en la mano, se le brilla el hielo a volar Mami, dame lo mío, si te muero de frío, dame tu calor, lléname de sudor, mami, dame lo mío, si te muero de frío, que pienso en el control, que te quita el sol. En nuestro cuarto sale sol de noche, cuando me pides pa' mi gente toque, sol de noche, sol de noche, y en nuestro mundo sale sol de noche, si estamos juntos sale sol de noche, sol de noche, sol de noche. Mami, dame tu mirada y tu sonrisa, como por tu cabello y una brisa, también por la ventana y tu camisa, cuando te quitan la ropa, no avisa, yo pienso en la presión, yo me causo en el sol, la pasión de los puertos, hay una colisión, no hay opción, hay razón de parar la visión, de acercarte sin ninguna condición. Que tiembla sin quitarme nada más No lo que a ti te pide en un sofá Y ese soy yo comiendo a mí en la oscuridad Hasta el final, yo nada más Y sabes cómo vas a terminar Están viendo en Punta Suprema La melodía de la calle No más que Richie Tony Taz, Chino y Nacho Richie, Peña Sol de noche Bye Uh, uh Chancé de tocarte Sin ignorar Y que no pudiste Congresar Me espaló ¡Gracias también! Gracias por ver el video.